Con 74 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los diputados de la dictadura de Daniel Ortega aprobaron la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620, que deja abierta la posibilidad de privatizar el servicio a través del otorgamiento de licencias de concesiones a empresas privadas. El régimen justifica esta reforma en la necesidad del Estado de dar continuidad al proceso de modernización y ordenamiento de las instituciones del sector hídrico. Escuchemos las declaraciones del diputado zanenista Guálmaro Gutiérrez. Una, que los cánones que se vayan a cobrar por el aprovechamiento de ese recurso no se van a aprobar en esta ley. Se van a aprobar en una ley especial que no ha venido a la Asamblea. La oficina de prensa de la Santa Sede en Roma comunicó que el Papa Francisco nombró obispo de la diócesis de Bluefields, Costa Caribe Sur, al sacerdote Francisco José Tijerino Dávila, del clero de la diócesis de León. El nuevo obispo, hasta ahora rector del Seminario Nacional Interdiocesano, Nuestra Señora de Fátima en Managua, sustituye a Monseñor Paul Irving Smith Simón, de 76 años, después que el sumo pontífice aceptara su renuncia del gobierno pastoral de la diócesis. La Unidad Nicaragüense Territorial UNITE, conformada por miembros de 14 departamentos y de la región autónoma Atlántico Norte, informó que se incorpora a la coalición nacional, con el objetivo, según sus integrantes, de fortalecer la unidad y seguir luchando por la democratización de Nicaragua. Según Bayron Chamorro, miembro del consejo político de esa organización tendrán participación en las diferentes sesiones y podrán aportar sus opiniones. Sin embargo, no tendrán derecho a votar, hasta que demuestren que tienen presencia nacional mínima en el 40% de los municipios de cada departamento del país. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro divulgó su más reciente informe sobre los atropellos a la libertad de prensa en Nicaragua, reportados en octubre de este año. El organismo documentó 42 casos de violaciones, que incluyen judicializaciones, agresiones, amenazas y persecución. Además, alertó sobre la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos, la que criminaliza la difusión de opiniones, limita el derecho de expresar libremente pensamientos e ideas y cercena el derecho de opinión sobre la gestión pública, lo que determinaron como otra de las graves amenazas del régimen contra periodistas independientes y la ciudadanía en general. En esa misma línea, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó un análisis de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, publicada en la Gaceta Diario Oficial el 19 de octubre de 2020, en el que expresa que dicha normativa viola los derechos y garantías en la constitución política e instrumentos internacionales de derechos humanos. El organismo refiere que las disposiciones de dicha ley son la continuación e intensificación de la persecución contra los derechos y ejercicios de la ciudadanía, contra activistas, opositores y todas aquellas personas cuyos ingresos provengan de la cooperación o solidaridad internacional. Además, remarcan que la intención de la dictadura es aplicar una sentencia condenatoria en perjuicio de todas aquellas personas que trabajen o reciban fondos extranjeros. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.